Un agradecimiento por la obra que nos ha hecho el señor alcalde. Cabe destacar que en las noches este sector era muy peligroso porque había demasiado borrachito y como era muy oscuro, las personas de repente venían a hacer algún deporte, pero realmente por la oscuridad era muy peligroso. Pero con la iluminación de las canchas ha sido un giro de 360 grados. Así es como se muestran agradecidos los moradores del barrio Perpetuo Socorro por la colocación de iluminarias en las canchas adjuntas al Coliseo Ciudad de Loja, donde cientos de personas acuden a practicar deporte todos los días, sobre todo los fines de semana. Esta es una nueva obra con la que ha cumplido la municipalidad gracias a los pedidos de la ciudadanía. Yo soy muy acucioso de ver el desempeño que hace la alcaldía y realmente nos hemos dado cuenta que en bastantes, en muchos barrios de Loja, se ha visto el cambio de la colocación de iluminarias y de hacer las canchas nuevas. Realmente es un beneficio para toda la juventud. Manifestó que esta obra que era tan requerida da buenos resultados hasta el momento, ya que cada vez son más los ciudadanos que llegan al sector a practicar deporte, incluso durante las noches. La juventud del barrio, de aquí del Perpetuo Socorro, de los barrios aledaños, están viniendo a desarrollar aquí, en especial el boli, que vienen en las noches a jugar algunas personas y lo mismo en las canchas de básquet. Se tiene previsto para el 16 de junio entregar la obra a la ciudadanía con la inauguración de un campeonato interno del barrio. Son más de dos iluminarias las que se han colocado en las canchas de fútbol, volei y basquet.